Hoy vamos a conversar con un artista con coraje creativo porque se metió con Onetti, se metió con el holocausto, con el pasado reciente del Uruguay y también con una de las óperas más emblemáticas de la historia. Álvaro Brechner nos va a contar, entre otras cosas, las trampas que les hace a los actores para tenerlos siempre alertas y siempre prontos para rodar la siguiente escena e incluso si se sintió cruel o no cuando hizo que alguno de ellos adelgazara hasta 16 kilos. Con ustedes, la charla de hoy. La casa de tu abuelo No, no la encontré, imposible, fue imposible. Claro, tengo que arrastrar el contexto de la pregunta con la que arrancaba. Demos contexto, contextualiza. Cuando yo estaba invitado, estuve justo una seguida de años invitados al Festival de Varsovia porque me habían dado el primer mejor película como el día para pescar, después fui descurado, después invitado. Y cada vez, la verdad, yo tengo dos de mis abuelos que nacieron en Polonia, después se vinieron a Uruguay, y mi abuela que era alemana, pero en la frontera ahora es Polonia, después de la Segunda Guerra Mundial fue Polonia. Y mi abuelo Jaime Brechner había nacido en un pueblo que se llamaba, bueno, ahora es una ciudad, Sosnovich. Y fue a cada año, aproveché para ir a visitar uno de los lugares, ¿no? Y en este caso, como mi abuela, me pidió que fuera a la casa de mi abuelo, y él ya no tenía, no recordaba ni la dirección ni nada, pero me decía, es en la calle principal, hay una zapatería, y arriba, en el segundo piso, era donde vivía tu abuelo, ¿no? Con esas explicaciones no te podés perder, o sea, no le errás. Y fui a Sosnovich, claro, y hoy en día es una ciudad de 250.000 habitantes, con Sara, H&M, demás, y yo buscando en la calle principal, que era como estar en la Gran Vía de Madrid, o acá en 18 de julio, preguntando por la zapatería de la calle principal, y nada, obviamente fue, nada, fue una tarea no concluida, el tema de que después le tenía que explicar a ella, y no le quería frustrar el hecho, por supuesto, mandaba fotos de donde estaba, de Sosnovich, pero no, por supuesto la casa no la encontré. Igual fue una experiencia fascinante el poder ir a ver esos lugares, hay algo que va más, que te pega fuerte de todo lo que han recorrido, y cómo se ha generado en parte la historia de la sociedad uruguaya. A mí me pasó en el pueblo del que vino mi abuelo de España, que la única vez que fui, y me bajé del auto en el que había llegado, tuve una sensación física de pertenencia. ¿Te generó algo así estar en ese lugar? ¿Hubo algo que te moviera que dijeras, bueno, mi brazo izquierdo vino de acá? Sí. La verdad que es una pregunta muy peligrosa, pero si te digo que sea honesto, te diría no. Pero porque también fue un caso muy especial, hubo en Polonia específicamente, creo que es algo que no pasa con las comunidades de descendencia española o italiana, que de golpe llegás o al pueblo donde vinieron tus antepasados, o a pueblos donde tienen el nombre de tu familia y entroncas con toda esa herencia. En Polonia la guerra, el genocidio, demás, muchísimas cosas, generó como que un ámbito de un quiebre completamente de olvido, de más allá de no perder, justamente casi que al contrario. Sí que para mí fue muy importante porque en el fondo uno no deja de saber de dónde es. Esta pregunta que yo generalmente nunca me la hago, pero todo el mundo, ¿de dónde te sentís? Y a mí es como que nunca ha sido muy esencial en mi vida porque es que no podés elegir mucho. Lo único que podés es tratar de encontrar tus raíces, de dónde venís y demás, pero tampoco podés elegir de dónde venís. Entonces no tiene mucho sentido el analizar si vos sos, viste, no, que yo soy vasco, yo soy italiano, de buscar de raíces, sobre todo en Uruguay, de raíces de allí. En Polonia no me pasó eso. Polonia fue distinto. Sin embargo, sí me pasa, por supuesto, yo viviendo en Madrid con Uruguay, con cada cosa que toco aquí. Yo es como me siento que un absoluto uruguayo. También me siento muy madrileño, ya vivo hace 27 años. Claro, y en España en sí, la mitad de tu vida, ¿no? Sí, sí. En años. Sí, y especialmente Madrid como que es una ciudad no solo que me recibió siempre con mucha fraternidad y que siempre me he sentido muy integrado. Y es como una combinación súper linda, ¿cómo decir, la de Uruguayo y Madrid? Hay algo de que te permite el espacio para desarrollar tu propia identidad sin imponerte cosas que tengan que ver con nacionalismo o tradicionalismos de estos un poco nostálgicos y arcaicos, te permite mirar al futuro con las cosas que llevas en la maleta, ¿no? Yo claramente, por ejemplo, siempre he visto cuando se discute el uruguayo qué es, por eso es a veces gracioso como en Uruguay cada vez que yo vengo me impacta, yo vengo siempre, ¿no? Y de realidad no me siento... Es difícil decir venir porque... Utilizar ese verbo porque siento que nunca me fui. Es casi volver más que venir y tampoco. Estoy, me siento que estoy siempre, ¿viste? Me despierto más allá de mi comunidad de amigos y familia y estoy al tanto de todo lo que pasa y en el fondo hoy en día las distancias son más... Hay una estancia geográfica en sí, pero no es necesariamente... Son más abarcables que antes. Es como si estuvieras en un lugar en donde no podés ir a Montevideo cada día que vos querés a comer, pero lo tengo súper presente, ¿no? Pero sí me impacta siempre en Uruguay como la necesidad que tenemos de definir todo esto... Y que no digas que seguís siendo uruguayo. El café de los uruguayos. Todas las marcas, todo es de los uruguayos porque los uruguayos somos así y esto. Y claro, yo lo entiendo esto, pero hay otra parte que vos decís es que los uruguayos somos así sin necesidad de decir... En realidad, no sé exactamente lo que somos porque tenemos de una diversidad muy... como que inabarcable, pero que por otro lado, al buscarla definir, llegamos a un momento un tanto como que innecesariamente absurdo, ¿viste? Donetti decía que somos los que descendieron de los barcos. El ser humano desciende del mono y el uruguayo del barco. Sí, pero hay muchos que han descendido del barco y sin embargo en Uruguay... Y de barcos distintos. Y en Uruguay encontrás algo que es bastante peculiar que por distintas situaciones geográficas, sociales, históricas, se ha desarrollado un ámbito que, por ejemplo, tiene mucho que ver, que hay un orgullo patrio muy importante, pero no hay un nacionalismo importante. Es una mezcla de orgullo distinto, ¿sabes? Tendrá que ver, estaba pensando, porque la comparación con España es un país viejo. Nosotros somos un país joven. Tal vez remarcar el estadio de los uruguayos, el café de los uruguayos, etc. es una forma de decir, acuérdense que somos nosotros, empecemos a tener una identidad. Somos el chivito y la pelota de fútbol, yo qué sé. No sé si tendrá que ver con la juventud. La necesidad es remarcar. Claro, pero es un discurso que necesitamos a nosotros mismos. Claro. Lo curioso es que no tenemos necesidad de explicar constantemente a nosotros mismos lo que somos. Si perdiéramos menos tiempo en explicar y simplemente ser, creo que se fomenta más, no solo un desarrollo identitario libre, sólido, es como que no necesitamos estar acomplejados de estar todo el tiempo remarcando lo que somos. Eso sería ya un paso hacia la adultez. Pero, mirá, había arrancado por este lado, preguntándote a tu abuelo, por algo que creo que se refleja en esto que venías diciendo. Yo quería saber si lo de tu abuelo, la peripecia histórica de tu abuelo, de vida, te había generado algo que yo creo que noto en tu obra, y vos me podés corregir, obviamente. Cierto interés en conocer al ser humano y en hablar sobre el ser humano, más que sobre la historia que estás contando, casi. Porque pienso en Mal día para pescar y son dos buscavidas. Pienso en Kaplan y es un hombre que quiere trascender a la historia, quiere llegar a las letras grandes, no sé. La noche de los 12 años, el ser humano frente a una de las mayores atrocidades que puede sufrir, donde además tampoco hiciste énfasis en quienes eran los tres protagonistas, sino en su peripecia. Y pensaba si esas ganas que yo creo que tenés de contar el ser humano y su circunstancia, ¿podían en algún punto tener que ver con esto de tener abuelos que vinieron de un lugar escapándose? O sea, con una circunstancia de vida muy particular, por más que fue muy extendida, lamentablemente, en el mundo y para muchísimas personas, es muy particular. Sigue siendo un porcentaje muy chico de personas a las que les pasó eso. Sí. Sí, puede ser. Seguramente hay toda una cuestión de base que arroja las circunstancias después de cómo desarrollo o las historias que en sí me gustan. Más que las historias, el grado, lo que estás diciendo, que tiene que ver con el punto de vista sobre la historia en sí. Si he hecho de finis la peripecia de cada una de ellas, es en sí suficiente de qué va la película o de qué va la historia. Sin embargo, el punto de vista para mí siempre radicó en el ser humano, en la condición humana. Y a mí me... Yo no soy del todo consciente cuando lo hago, pero es cierto que se te va siempre para un lado. Y en mi caso, esto me lo dijo una persona, yo ni me di cuenta después de la noche de los años, un periodista en Brasil, y fue la primera vez que como que me alertó de ello. Y me decía, todas tus películas hablan de la camaradería. Es como que todas tus películas en realidad se tratan de la relación entre personas de diversa condición, origen, hasta estatus social, pero sin embargo que se obligan a vivir, a sobrellevar la vida en conjunto y a intentar de esta cosa de la camaradería, que en el fondo ni siquiera es amistad, ni siquiera es un vínculo necesario, amistad, sino esta sensación... Somos dos desconocidos, pero estamos juntos en este baile, en este viaje, y tenemos que ayudar a cómo sobrevivir. Y ahí sí que entra mi abuelo. Ahí va. Porque hay una palabra que tenía... Que me acuerdo, mi abuelo falleció hace 20 años, en el 93. Y... 30 años. Ay, pues nos estamos poniendo grandes. 30 años, perdón. Bueno, este... Y él utilizaba una palabra en yiddish que era shik... Bueno, era mentira, una palabra, una mezcla de esta de idioma, este, entre... Bueno, yo es que no lo sé, pero era shikbrider, que en realidad es como supongo sería algo del inglés, de shikbrider, que era hermano de barco, que era de esto que se habían hecho hermanos en ese barco que había salido de Polonia y había llegado a Sudamérica. Ese barco de gente que salió... Él salió en el 38, un año antes de la guerra y de la invasión de Hitler a Polonia. Pero en ese barco hablaba siempre de aquellos que después en Latinoamérica, alguno en Uruguay, otro en Argentina, otro en Bolivia, que se siguieron, eran sus hermanos de barco. Ese lazo de unión entre personas que en realidad igual no se conocían, pero habían establecido un grado de fraternidad y compromiso con la vida de cada uno absoluto, ¿viste? Y quizás, no lo había pensado, ahora vos lo mencionás, como una cosa puede atar en otra, pero viene de lo mismo, viene de este grado de fraternidad que hasta en la noche, 12 años, yo por ejemplo, no fue para mí la esencia, el tema ni político, hasta ni siquiera te digo, más allá de que obedezcan algo completamente histórico, algo documental, digo, nada, a un hecho real, lo que lo hacía encima más difícil y más complejo, siempre mi esencia fue ver cómo un ser humano se mantiene, intenta mantenerse vivo y cómo hace lo que puede, hace lo mejor que puede en circunstancias extraordinarias, ¿no? Creo que esas dos cosas, el ser humano que hace lo mejor que puede en una circunstancia extraordinaria y lo que te decía el brasilero sobre la camaradería, también están en esto último que has hecho acá en Montevideo, que es en Don Giovanni. Don Giovanni y su criado, o el criado sobre todo, tiene una lealtad que a veces se la cuestiona, que a veces no, que la vende por una bolsita de monedas, pero no sé qué, pero es un camarada de su amo, digamos, ¿no? Y también hay algo de la peripecia humana, ¿o no? Sí. Y de esa camaradería, perdón. Sí, sí. Es cierto que, mira, yo cuando me empecé con lo de Don Giovanni a trabajar, a trabajar como que creativamente, ¿no? Porque uno a veces cree que los directores, como llegamos y se hace lo que el director quiere, ¿no? Ah, no sé, sí. Ya lo sabés, pero está bueno a veces como que explicarlo, que como director te pones con un proyecto, con una idea, la germinás, más allá del desarrollo creativo, hay un desarrollo para, en mi caso, importante a nivel ético, estético, intelectual, y que responde a cómo vas deconstruyendo lo que tenés y cómo de golpe empezar ahí a aflorar tu espacio en donde vos podés volcar parte de tu humanismo, parte de tu visión estética pero también tu visión moral sobre la vida. Y estos dos, claro, son dos personajes de Don Giovanni y Leporello, muy... Leporello, de alguna forma, era el sirviente, es el sirviente de Don Giovanni y tiene una relación muy compleja que obedece más casi a esas relaciones del siglo de oro, del lazarillo de Tormes. Yo, para mí, era algo que venía muy de esa cosa de la picaresca de la literatura española y ese grado en donde las... la gran parte de esa literatura que empieza a surgir en el siglo de oro español desde Tirso de Molina, bueno, el lazarillo es anónimo pero quévedo con el buscón, por supuesto, Cervantes, este... Riconcete y Cortadillo, este... Estebanillo, ahí... empiezan, son de casi de los primeros que empiezan a desarrollar todo el aspecto social y son los primeros que le empiezan a dedicar espacio en la literatura a las diferencias de clases y de golpe el sirviente empieza a cobrar protagonismo sobre el criado, sobre su señor, ¿no? y empezás a ver las andanzas de cada uno y cómo ellos, según el... De hecho, hoy en día lo vemos todo el siglo de oro junto pero son 200 años, ¿no? En Quevedo es clarísimo en el buscón cómo la finalidad de esos personajes es medrar, cómo poder alterar su clase social. El objetivo es decir, yo puedo estar en el lugar de mi señor y cómo hago para cambiar de clase social porque lo que uno ve es que el auge de toda esa literatura que para mí es la base de don Giovanni en cuanto a esa relación más allá del don Juan conquistador de mujeres y demás lo que esconde es un profundo descontento con una clase social que se empieza a dar cuenta empieza a descubrir sus opciones y se encuentra con la imposibilidad de medrar, la imposibilidad de que en realidad que no hay destino que el destino está prescrito, ¿no? Es una primera literatura crítica. Claro, ¿no? Claro, es que es de los primeros por todo el mundo. Claro, El siglo de oro en realidad hoy que parece que claro, uno lo ve desde el aspecto donde vivimos en ese entonces fue completamente subversivo. De hecho, tuvo ahí son muchos las las historias de cómo Felipe IV, Felipe III, o sea, cómo se buscó primero de atenuar y después de incorporar, después de como toda cosa se incorpora como que en sí el sistema y se convierte el sirviente en el bufón. Entonces, es aquel que dice la verdad, es aquel que puede cuestionar las cosas más complejas, cómo puede cuestionar en el caso de Leporello cuando Giovanni está totalmente en desacuerdo con lo que hace su amo, pero por otro lado cuando le tira unas monedas no deja de aceptarlas y seguir sirviendo pero en todo caso tampoco tenía muchas más opciones. Claro, estaba rehén de esa circunstancia. Aprovecha. El café este tiene una historia interesante también de camaradería y recorrido del mundo. Es forajida que son de Piriápolis pero en realidad él es de Piriápolis y ella es australiana. Esta mezcla se llama Melbourne justamente por Nelly y deberías notar chocolate y ácidos cítricos. Es buenísimo. Te tiro. Es buenísimo. Rico, ¿verdad? Tomé el primer sorbo y me hizo me levantó la... Bien. Pero quiero volver a tu trabajo en la ópera porque es cierto el director en el cine o en la ópera no llega y dice bueno, vengan todos y hagan lo que yo digo sino que tiene un proceso. El proceso de trabajo en el cine ya lo conoces en la industria audiovisual en general porque hace muchos años que lo venís desarrollando sabes que tenés tiempo para pensar tenés para hacer una toma si no sale la corregís y después además tenés la posibilidad de recortar de alguna manera esa toma para lograr el producto final que vos tenés ganas o que vos y tu equipo tienen ganas porque calculo que las decisiones deben haber puntos compartidos. la ópera es efímera como si fuera el teatro un arte escénica es efímero y no tenés la posibilidad de decir ay no pisó con el pie izquierdo y era con el derecho corten empezamos de vuelta ¿cómo aprendiste ese lenguaje y cómo te llevó esto de hacer algo súper disfrutable muy bien realizado pero que ahora ya ni siquiera está en cartel o sea ya desapareció don Giovanni total para mí es una novedad entonces seguramente en un año cuando hablé si volvemos a hablar de esto opinaré algo distinto porque lo habré madurado más para mí fue esto fue un proceso que sí que lo que decís de gran diferencia con el cine es que aunque el cine no necesariamente está todo predeterminado vos vas armando y podés mantener un control más estricto ¿no? es cierto que a veces una película o momentos se te pueden ir de control no es verdad que siempre está bajo control ¿no? ¿sin qué? se te puede ir de control porque que no es como que si no estuviera en sí armado vos tenés hojas de ruta pero después de golpe estás en la ruta imagínate en un avión o en un coche y hay un temporal y hay un hay una ruta que está que no se puede transitar o hay un cambio no sé qué o te quedaste sin nafta eso pasa todo el tiempo en el proceso de una película te pasa en que al final lo que pensabas o estaba en un guión ya no lo puedes tener y a veces hasta lo que escribiste no necesariamente funciona y que con los actores no sé qué y le pasa hay millones de cosas tenés que estar siempre reactivando y para mí por eso es súper importante siempre definir hay millones de estrategias yo te cuento una la que yo para mí que es esencial es cómo definir lo importante después lo menor cómo saber ojo lo menor es lo que le da el gusto a las cosas pero lo esencial de qué va una historia cuáles son las grandes cinco escenas cuáles son los conflictos que sí o sí tiene que estar y cuáles son las esenciales después los detalles son los que hacen todo lo que hablábamos antes ojo los detalles son los que te cuentan la fraternidad y no la peripecia son el incondimento claro pero son los que hacen completamente la diferencia entre un plato sea un primer plato o un postre o sea puedes usar los mismos casi ingredientes y poder rearticularlos según como como los quieran hace una diferencia tremenda esos detalles pero las esencias las puedes marcar y las puedes ir rearticulando hasta montaje y demás todo eso dependiendo de la libertad que tengas la libertad que tienen los productores y un montón de cosas pero conceptualmente podés hasta último momento decir esta escena la saco esto no en la ópera no en la ópera de hecho es muy difícil también prepararlo o sea los ensayos son los tiempos son reducidísimos o sea acá el montaje estuvimos no sé si dos semanas y media para armarlo todo quiero decir por supuesto esto lleva cuatro o cinco meses de preparación y de un poco de ir bajando las ideas y armándola y por suerte contaba con mi equipo de cine que todos tanto vestuario como decorado también era la la primera vez que hacían una ópera Daniela Calcaño y Alejandra Rosasco pero hemos hecho con ellas todas las películas series y demás entonces había una cercanía visual muy pero después tenés dos semanas y media entre que llegan los intérpretes entre que ensayás todo esto en una sala vacía y después llegas al escenario dos días antes de empezar los ensayos generales después llega la filarmónica que claro ellos empiezan llegan a tal hora empiezan y a la hora y cuarto se para después se vuelve a retomar una hora y cuarto y se acabó yo siempre decía pero los actos de moza duran una hora y media hasta el día previo no se lo hace en general es todo muy particular todo tiene una energía mega intensa pero llega un momento decís bueno esto esperemos que esté todo bien cruzar los dedos y decís vamos a por esto y esto y esto y tratar de marcar todo lo que podés pero llega un momento te encomendás a que esto pase y hay algo ahí que es que hay algo mágico que que la verdad que te pone en una energía que cuando termina y la verdad que los tres días de de funciones que hubo más allá de los ensayos y demás que fue una maravilla el solís los tres días repleto la energía cuando termina eso y salís y ves a la gente del equipo pensás en 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 de verdad en la magia y que de golpe no sé por qué todo previo es un caos todo sale mal todo es como cada día es decir esperalo inesperado porque de verdad las cosas que pasan cada día no te puedes ni imaginar es decir no puedo ni contar la cantidad de anécdotas pero después son las ocho y ocho y dos el maestro de la filarmónica está haciendo así pa pa y empieza y empieza a sonar la abertura de Mozart y parás y sentís que estás como que a las puertas de algo que estás cruzando viste el no sé el Rubicon que estás cruzando está como Caronte cruzando viste el más allá y te sumergís y cuando termina la energía que que yo sentí después de ver ese hecho que sucedió y como decís no vuelve a suceder creo que nunca me pasó me pasó si en lugares de ovación en donde te emocionabas y te conmovías por lo que habías hecho en muchos lados Venecia San Sebastián estrenos pero nunca del milagro de esto como lo que me pasó esta semana en el Solís bueno vamos al primer entreacto si querés ya seguimos nombraste el punto de vista casi me reunaste el arranque del segundo bloque porque tenía pensado preguntarte una frase que te he escuchado decir en más de un reportaje la realidad es un punto de vista ¿por qué la realidad es un punto de vista? ¿qué querés decir con eso? es que la realidad depende de cada uno de los seres vivos o sea en realidad lo que llamamos realidad es una especie de lenguaje que utilizamos para tratar de más o menos de tener un acuerdo pero cada uno de nosotros somos generadores de de realidad lo que pasa es que el lenguaje es el probablemente el lenguaje sea de lo único que deberíamos en sí como que debatir en profundidad los seres humanos porque los límites del lenguaje hace que que en realidad dos personas no puedan estar de acuerdo con la realidad y no estoy hablando de conflictos profundos estoy hablando de lo básico es decir lo que pasa es que nos tratamos de poner de acuerdo en la gran mayoría y dejar los espacios en donde no podemos definirlo en el aire y pero es como hablar de en sí el dolor o hablar de cosas que son recipientes que no pueden en sí definir su contenido cuando es que el dolor que yo estoy experimentando eso es intramisible claro y es como cuando alguien te dice mira yo estoy digo el dolor porque es algo bastante simple pero puede ser de entender no es aplicable a cualquier cosa alguien pasa por un evento trágico o algo muy doloroso en su vida y explica lo mal que está y la otra persona también le puede decir yo también estoy muy mal porque me duele la muela y entonces el dolor puede abordar las dos cosas y no no significar nada en común y otra persona también puede decir es que hablar del dolor de muela y el dolor de muela puede provocarle igual la muerte o una infección o sea ni siquiera sabes de lo que lo que significa cada una de estas cosas entonces por eso creo la realidad en sí es un punto de vista porque lo que que somos cada uno de nosotros genera la realidad eso no implica que cada uno vivimos en solipismo de cada uno una realidad inventada y paralela no creo en ello no porque ahí entra lo que decías de ciertos acuerdos básicos que tenemos yo pensaba que para contar historias sea la de Jacobi el otro o sea la de Don Giovanni el punto de vista es muy importante y dentro de eso pensaba bueno el punto de vista es importante para contar la historia pero por qué contar la historia qué genera contar historias genera placer por qué contas historias por qué te gusta para ilustrar el punto de vista en general para mí el punto de vista es lo único que te tenés que cuestionar porque las historias en sí yo sé que nosotros llamamos historias también por a nivel de lenguaje poder entender lo que estamos pero la clave de las historias es el punto de vista porque la misma historia o sea los acontecimientos en sí no son no es lo más importante en una historia lo más interesante es de dónde vemos mira justo ayer estaba en una cena unos amigos se les mostré de un de un stand-up comedian cuento esta anécdota porque creo que puede ilustrar lo que estás comentando a mí me gustan mucho los stand-up comedians sobre todo porque creo que son de los pocos que hoy en día de los pocos requisitos en donde todavía se puede plantear del humor una mirada un punto de vista un punto de vista sobre el mundo en el que vivimos y el tipo analizaba ¿te acordás de la maquinita el Street Fighter? sí y analizaba el Street Fighter como esta cosa que simplemente elegías uno y lo único que hacías era luchar contra el otro y tiraba bolas de fuego y de esto era muy simple pero lo interesante era que pasaba detrás que veías el mercado y era esta cosa ¿te acordás el fish market el mercado de pescados y la gente que está detrás mientras vos estás peleando en el famoso ubicado ¿no te acordás de la maquinita con la cara y tocaba todos los botones a la vez y salía cada tanto una bola de fuego y que los que eran los que sabían la combinación de botones para que salieran la bola de fuego pero que era imposible entonces tocaba toda la vez y cada tanto salían cosas de estas y el tipo analizaba que en el mercado lo interesante era lo que estaba pasando atrás que en el mercado la gente seguía comprando pescado y se ponían en el lugar de estos tipos y claro que se giraban ahí están tirando bola de fuego dámelo para llevar se hacía broma de esto dámelo para llevar y nada y decía es que en realidad Street Fighter arroja una conclusión muy importante sobre la forma de ver la vida no importa en qué situaciones estés ocúpate de tus asuntos porque veías lo que estaba pasando en Street Fighter lo importante de eso era lo que pasa atrás es obviamente lo hace en forma de broma pero para mí eso es lo interesante de las historias las historias son sólo un vehículo para que el artista pueda desarrollar un punto de vista eso no quiere decir que el espectador es fascinante cuando de golpe una misma película o una misma historia de golpe no se trata si tanto en las cosas buenas las cosas las obras importantes si te gusta o no te gusta lo interesante es cuál es el espacio que generas a partir de ello y con eso no estoy ni siquiera hablando de algo intelectual tiene mucho más que ver para mí yo tampoco soy un espectador que especialmente me interese mucho el aspecto de qué es lo que me quisieron decir o lo que sea tengo una relación mucho más emocional con las cosas que veo y demás creo que de hecho hay obras que pueden ser muy nefastas si se leen de una forma literal porque la obra no tiene una obligación de resolver los problemas cotidianos de hecho te puede llegar a exponer a lugares muy oscuros en los que a un individuo a un espectador lo puede llevar y parte de la función en sí artística es esa o sea no necesariamente venir como un libro técnico de academia no en sí el arte del espectáculo del contar historias puede querer removerte para completamente de otro lado y no un lado en donde vos puedas salir obteniendo como que una en sí una moraleja o una forma lo que pasa es que en un mundo tan utilitario como el que vivimos hoy en día en el que entendemos que todo tiene que ser útil todo tiene que tener una conclusión a la que le hemos sacado partido un rédito aprendimos algo y hay cosas explícame que aprendes de escuchar la cuarta sinfonía de Mahler ahora es impagable salir de ahí y te sentís que tenés dos meses más de vida si te sentás en una una filarmónica escuchar la cuarta la quinta cada una es bien distinta por distintas razones de Mahler como te digo de otras cosas digo algo que no puede ser atado bajo un discurso literal de texto después podés hablar cómo Mahler la compuso por qué papapaf y podés discutir pero es impagable en cuanto al espíritu humano del reconfort el confort que te da el poder tener eso ahora no es en sí no tiene más es decir es como intraducible hasta ahí ves el límite en sí del lenguaje uno puede ver una historia en el cine y más allá de lo que le cuente la historia lo que la historia le deje como espacios de reflexión y demás sobre el relato también puedo pensar en el artista en el artesano que la desarrolló y la llevó adelante y a mí me pasaba creo que alguna vuelta te lo comenté pero si yo repaso te metiste con Onetti que incluso hay una leyenda maldita sobre Onetti parece que todo lo que llega a tocar a Onetti se seca acá en Uruguay te metiste con Onetti no solo saliste bien parado con una muy buena película sino que te dio reconocimiento internacional en Kaplan te metiste con la peripecia del señor que quiere trascender pero te metiste con un judío buscando nazis hereje como no los vamos a seguir buscando y en algún punto los toques de humor que tenía incluso casi que se reían un poco de esa búsqueda hasta el último rincón la noche de los 12 años te metiste con la historia reciente un par de aguas en Uruguay bueno ahora me parece que con Don Giovanni te metiste en el mundo de la ópera un mundo nuevo yo hallo en las cuatro cosas coraje inconsciencia si lo preferís decir así cuánto el coraje no tendrás de inconsciente pero allá va eso que es para vos el coraje sentís que bueno no lo debes ser pensado habrás pensado quiero contar esta historia pero mirando en perspectiva te parece que puede haber habido que corriste riesgos artísticos con tu nombre digamos si 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 no tengo la menor duda de 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 que hay una parte de inconsciencia y una parte de de también de valentía es difícil igual hablar como en primera persona pero pero no tengo la menor duda que en cada una de las películas o sea lo de Nettie fue muy era era lo que vos mencionabas que tenía su desafío pero tanto en Kaplan como en la noche había otra también tenía otra grado de intensidad sobre los temas que tocaba pero en Don Giovanni no fue menor o sea Don Giovanni es una obra que hoy en día está muy en la en el centro de la cuestión por todo por todo el machismo o sea todo el debate del estado de 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 las cosas ¿no? y para mí sí que fue es como que obviamente lo desarrollé desarrollé en sí mucho a ver de cómo arrojar algo propio y algo que tuviera que no fuera para aquellos que no están tan al tanto en sí lo digo más que nada porque yo me tuve que poner muy al tanto porque la ópera no es algo fácil en sí de seguir sobre todo porque esto que aparece y desaparece y en el mundo claro Don Giovanni no paran de representarse como en realidad los grandes clásicos se representan bastante y cada uno deja toda una estela de cuestionamientos pero es de difícil acceso porque ha estado generalmente está tres días cuatro días en Salzburgo en París en Londres y desaparece todo el cuestionamiento sobre Don Giovanni es hoy en día muy está como que muy marcado yo justamente lo que intenté es decir acá Don Giovanni no es el centro el personaje de esto el centro es Don Giovanni viene y hace explotar y el centro es todos los demás todo lo que genera en todos los otros personajes porque si ves es casi como un planeta que pasa y desordena todo un satélite que pasa perdón y un cometa y desordena todos los planetas entonces si de golpe íbamos a trabajar sobre el estado de cosas actuales vamos a trabajar sobre estos otros personajes ¿qué pasa? Don Juan era casi para mí como que yo llegó un momento y dije si sigo pensando en Don Juan como un machista llega un momento es como hablar de Narciso que era narcisista o hablar si Zeus o Aquiles o Edipo llega un momento que no nos podemos refugiar la humanidad en esos personajes o en esas cosas para a nuestro antojo para sentirnos más tranquilos no veamos como esta gente viene a exponer exponernos a nosotros como en realidad para mí claramente Mozart y Daponte lo que están haciendo es utilizando una excusa para decir como a través de como acusamos a este personaje y escondiendo todas las miserias de los terrenales Don Giovanni no es una persona real Don Juan en realidad es un mito una leyenda que se puede debatir mucho al respecto de hecho hasta se puede debatir si es un mito masculino o femenino pero en todo caso no deja de ser casi un mito la figura que pasa el problema es por qué los hombres reaccionan así y por qué las mujeres también reaccionan así ante el mito de Don Juan por qué ambos se generan por qué los hombres de golpe ven preocupados por una amenaza a su poder y por qué las mujeres en lo que rodaron el mito se ven seducidas por Don Juan qué es lo que pasa allí entonces lo que te hace es revelarte como un espejo un grado de posibilidad de utilizar un punto de vista crítico sobre el estado de nuestras cosas del día de hoy si somos valientes y no y no nos como que no nos enfocamos en el chivo expiatorio fácil que es la figura de Don Juan porque cómo agarrar y decir Narciso Zeus es que Zeus era a ver dónde estamos o sea nosotros no somos Zeus no somos Narciso y no somos Don Juan porque esas figuras pertenecen a un orden que vienen a justamente en el hecho creativo a explotarnos sobre nuestras condiciones no es esa la persona esa es la excusa que dinamiza un espejo hacia nosotros mismos no es esa persona la que nos tenemos que reflejar esa persona tiene poco para contarnos es una excusa que justamente lo que tienen para contarnos es todo el universo que deja es una forma de hacer pensar al público también un refugio y ya seguimos he visto reportajes tuyos perdón arranco de vuelta perdón se me trancó la lengua he visto reportajes que te han hecho por todos lados pero creo que hay algo de lo que nunca nadie te preguntó yo quiero saber quién fue el compositor de Matando hippies en el Polonio oh no si con eso venís vamos a la adolescencia un Brechner músico si tenemos que empezar a hacer cosas de la adolescencia igual empezamos los dos a mí a mí es que me hace mucha felicidad este reencuentro porque aparte me hace sentir tan orgulloso de esa generación que soñábamos en los 20 y demás con carreras y dedicarnos cada uno a lo que queríamos contigo y con el grupo y con Matando hippies en el Polonio no me estoy escapando teníamos un grupo de 17 18 años y nada la verdad que nos divertíamos dimos bastantes anécdotas que hasta el día de hoy amigos de esa época cada tanto presumen ¿dónde te quedó el músico? porque en realidad tocabas la guitarra llegaron a grabar un disco un hombre muy esperanzador tenía el disco Cementerio de Esperanzas ¿no? estaba leyendo mucho neti en esa época pero eso ¿dónde quedó el músico? ¿o tuvo algo que ver en esto de decir coquetear con la ópera? bueno yo la verdad que dejé durante tiempo siempre tengo muchos acercamientos en cuanto a pasión en sí musical pero no a en sí tocar o demás aunque siempre tengo las guitarras ahí solo que cada vez me doy me da vergüenza a mí mismo entonces las tengo un poco de cuando estoy en un momento de esto de reencontrar que empezás a tirar de reencontrarte a ti de estar media hora así producir en sí sonidos así para mí es como que es algo que que es como que en realidad como músico nada sí como 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 persona que que disfruta y bastante ecléctico a tal punto de también acercarme ahora la clásica más allá de ser un que me gusta mucho específicamente algunos compositores pero generalmente pueden hacer jazz o demás lo que sí que tiene algo que yo aprendí de un profesor que no sé ni cómo se llama yo tenía no recuerdo pero recuerdo haber ido con 16 17 años a clase de piano y yo quería tocar y entonces había ido a varios profesores tocaba tocaba de esto y y di con uno un señor que en ese entonces seguramente tenía mi edad pero a mí me parecía bastante mayor y me dice pará 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 y me hace tocar acorde acorde parar y escuchar el acorde y y esto me fue como que de alguna forma quedando en el en el inconsciente pero algo que te va germinando y en un momento mucho después me acuerdo que le quería regalar algo a mi hija que tenía un año 12 años y dije tiene que ser algo musical porque hay algo de la magia de la música que se produce cuando escuchas algo que vibra y de golpe se transforma en algo musical en una emoción es algo mágico en realidad cuando lo pensamos no más cerca a la magia emocional viste como de golpe algo que como no hace nada produce lenguaje de la música como a través de los sonores las vibraciones el cuerpo lo decodifica y se siente como un té caliente al alma sea lo que sea de la música y eso sí que para mí la creación musical me sigue pareciendo la más enigmática de todas las artes la más cercana ¿te acordás de ese poema de Borges que decía y te puede rasgar una guitarra el sonido de una guitarra para mí hay algo de eso que es como que esto de que una canción un acorde de golpe te partió la mitad o de golpe te cambió el día que solo la música puede hacer solo para completar y si alguien le diera curiosidad frenética era el nombre de la banda porque está en YouTube toda la discografía pero ahora cuando decías esto del golpe y lo que puede generar un sonido cuando entra había algo que estuve conversando con Mirela Pascual de cómo fue el sistema de trabajo pero después encontré también otros testimonios de otros actores ¿te gusta sorprender o más o menos sacar de lugar al actor? me intrigaba saber qué es lo que busca uno generar voy a dar un ejemplo que creo que te lo escuché a vos y si no fue un actor tenía que abrir una puerta y iba a aparecer un espectro y de repente cuando abre la puerta aparece la novia y entonces el actor queda así eso fue antes del rodaje en el momento del rodaje ¿qué esperás que haga el tipo cuando abre la puerta que está asustado? que esté alerta ¿cómo es ese juego? en la dirección actoral que es una de las cosas que a mí más me fascina que el actor generalmente por muchísimas cosas el principal enemigo de un actor es la anticipación es decir tiene que por un lado aprenderse todo en el actor de cine en operar bien distinto por razones obvias pero el actor de cine es como que sabe lo que va a hacer entonces ¿cómo hace? para que actúe porque el cine no deja de depender un código realista que actúe como si no supiera lo que vaya a pasar y obviamente el actor lo hace pero a veces cada tanto me encanta en sí recordarle como igual abre y va a hacer lo que tiene que hacer pero es que no pasa lo que tiene que pasar entonces que aún así el actor tiene que estar preparado para siempre estar en la situación que le toca no hacer lo que tiene escrito entonces si de golpe a un actor estos son trucos de ya de viejo experimentado pero si a un actor por ejemplo él se sienta acá y habla contigo del café que qué bueno que de esto y de golpe le pones otra bebida y él tiene estos diálogos que tiene que hablar el café porque el café es importante para la película por las razones que sea imagínate la película va sobre el café o los granos y de golpe tiene otra cosa el actor que puede estar confuso no necesariamente un mal actor simplemente un actor que en realidad se prepara de forma distinta va a decir es que no tengo café o va a seguir hablando del café aunque no lo tenga y hay cierto actor como una actriz como Mireia Pascual que va a agarrar y hacer una broma o incluir el hecho que no tiene café en la conversación entonces eso es lo bueno abren una puerta y esperan porque por guión se encuentran con alguien o una sorpresa o algo alguien la mujer que no está y de golpe abren la puerta y tiene él que darse cuenta que su mujer se fue y lo abandonó en el guión y de golpe abre la puerta y está su mujer y el actor dice pero cómo está corte no te sirve la toma porque necesitas la historia que tenés que contar es otra pero el actor la próxima vez que abrá la puerta no va a poder preparar si está o no está su mujer y aunque sepa que en el guión no va a estar su mujer que eso es lo que va a ir cuando abre la puerta va a tener la duda como cualquier persona normal no podés anticipar Mirela me acuerdo cuando le preguntaron también no sé si fue contigo o qué le preguntaron bueno contanos de la noche de hace años de qué va y respondió algo muy auténtico que fue va de lo que Álvaro quiere en el momento que quiere porque había algo que estaba todo escrito pero siempre tenías siempre está cambiando de hecho Mirela la noche anterior a la que yo tenía que rodar una escena con Antonio de la Torre en el Bar Iberia acá en la Ciudad Vieja a las 11 de la noche 12 de la noche dije y si viene Mirela que hace la madre de él y ya empecé a llamar por teléfono y Mirela podía ir al día siguiente y se plantó en rodaje el personaje que hacía la madre de Antonio de la Torre y y no estaba en guión y ni Antonio lo sabía y de golpe está su madre y eso genera una actividad cosas claro están todos ¿sabes lo bueno? es que lo divino es que estás vivo todo el tiempo estás vivo hasta el último minuto sentís que eso tiene una efervescencia creativa y que es de forma vital fascinante pero la noche de los 12 años casi matás a los actores los hiciste adelgazar 14, 16 kilos ¿hasta dónde puede llegar la crueldad de un director con el actor? ¿lo pensaste en algún momento? decías no puedo ser tan guacho los estoy haciendo adelgazar así 14 lo dejaste transparente por Alfonso no sabes lo que fue Alfonso encima Alfonso estaba en España tuvimos claro de estos 5 semanas rodamos en España y pobre Alfonso salía por la calle y la gente llamaba a la policía entraba a comer a lugares y no pobre Alfonso fue pero te sentiste cruel no la historia lo merita y entonces vale sí obviamente los actores realizaron una transformación muy dura fueron los primeros en sentirlo en piel lo que significaba ahora yo te diría que casi todo el equipo en los que llevamos el aspecto más importante o liderazgo creativo de producción y las partes claves de la película digamos creo que nadie salió de la misma forma que entró fue una experiencia muy profunda y tenebrosa como que para todos evidentemente los actores que son los que lo sufren en carne propia algo tan extremo como fue el bajar el no poder alimentarse durante meses y aparte se pospuso el rodaje una vez que se pospuso tres semanas antes de empezar para ellos fue como un infierno ellos lo sufrieron como que más que más que nadie igual ante todo como había un compromiso muy grande con lo que se estaba haciendo entonces todo el mundo lo entendió como tal que era un proceso que necesitábamos hacer que había un grado de humildad que teníamos que pasar porque no se podía contar esta historia de una forma de entrar y salir no se podía hacer turismo no podíamos llegar y contar la historia había un grado de viaje que había un compromiso de acercarse mínimamente al grado de experimentar lo que tiene que ver con el aislamiento el confinamiento la falta de comunicación y demás no solo el deterioro físico sino el deterioro mental que es como que nadie lo hizo como que hubo un grado de acercamiento muy respetuoso a intentar mínimamente ni siquiera presumir que somos capaces de comprenderlo porque nadie lo puede comprender por más de decir hasta que no lo vivís pero es como que nadie hubiera osado no pasar por ese proceso me parece que todos estuvieron comprometidos a acercarse de poder acercarse a lo que tiene que ver con esas privaciones de sufrimiento no sé si sabías que Charlotte Rampling estuvo en Uruguay estuvo en 33 y la secuestraron esa es la historia de Carlota Podrida el libro que elegimos con Martín en la editorial para regalarte bueno es una forma de agradecer tu presencia acá lo mismo hacemos con todos los entrevistados obsequiar libros de autores nacionales y esta novela de Gustavo Espinosa va de eso de una Charlotte Rampling que el destino la trae al interior del Uruguay y bueno pasa por algunas situaciones tal vez habrá sido un director que quiso sorprenderla uno nunca lo sabrá después de que la leas me conté ¿es un hecho real? lo descubrirás leyendo Alberto muchísimas gracias por la visita un placer gracias un placer Alberto Brechner y que se